¿Es usted padre, madre o guardián de un estudiante en el condado de Montgomery? ¿Tiene preguntas sobre el sistema escolar? Contáctese ahora mismo con Melissa Rivera en el programa Pregúntele a MCPS. Este es el programa oficial de las escuelas públicas del condado de Montgomery para nuestra comunidad hispana. Queda con ustedes en la conducción del espacio Patricia Valverde. Saludos y bienvenidos a Pregúntele a MCPS. Yo soy Melissa Rivera y soy especialista de comunicaciones en las escuelas públicas del condado de Montgomery. Como siempre agradezco muchísimo su sintonía. Nos puede ver por Facebook en la página de Radio América. También estamos en la página de las escuelas públicas en español, MCPS Español. Y también estamos en YouTube. Puede buscar MCPS TV Español en YouTube y ahí puede ver todos nuestros videos. Hoy es lunes 7 de marzo de 2022. Y en el programa de hoy vamos a tener actualizaciones de MCPS. Y vamos a hablar de dos temas muy importantes. Primero, el registro de estudiantes para Kindergarten. Y también vamos a hablar sobre la auditoría antirracista que está llevando a cabo el sistema. Pero para comenzar, algunas actualizaciones importantes de las escuelas. Primero, recientemente el Consejo de Educación aprobó cambios al calendario escolar. Van a haber cambios este año debido a los cierres por inclemencia del tiempo que tuvimos durante el invierno. Los cambios principales son los siguientes. El primero de abril va a ser un mediodía de clase. Luego el 15 de junio, que era el último día de clases, ahora va a ser un día de clases completo en horario regular. El 16 de junio será un día de clases completo en horario regular. Y el 17 de junio será un mediodía de clases. Y ese será el último día de clases en las escuelas públicas del condado de Montgomery. Vamos a estar haciendo recordatorios sobre estos cambios previo a las fechas. Pero ya sabe que es importante que conozca que el ciclo escolar se va a extender por dos días. Otro tema importante es que ya comenzaron los deportes de primavera. Para los estudiantes en la escuela de enseñanza intermedia o secundaria que quieran participar en deportes de primavera, recuerden que deben de hacer el registro a través de Parent View y que deben de tener un examen físico por un doctor o un especialista de salud antes de participar de los deportes. También la vacuna del COVID, las dos dosis de vacunas del COVID son necesarias para los estudiantes que quieran participar en actividades deportivas, en equipos deportivos en las escuelas. De otro lado, vamos a estar continuando con la distribución de pruebas rápidas de COVID. Queremos que usen estas pruebas específicamente si en el receso de primavera o el Spring Break piensan tener viajes, piensan salir. Es importante que se hagan estas pruebas antes de regresar a las escuelas luego del receso de primavera. Y continuando con el programa, ahora me acompaña Aileen Benavides. Ella es maestra de Kindergarten de ESOL en Flower Valley Elementary School. Bienvenida, Aileen. Gracias, Maylisa. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y estamos en la temporada de registrar niños en Kindergarten. Pero antes de comenzar a hablar sobre Kindergarten, cuéntame un poco de ti. ¿Cuánto tiempo llevas en Flower Valley? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo ha sido tu experiencia de maestra? Bueno, gracias, Maylisa. Mi nombre, como usted dijo, es Aileen Benavides. Soy del estado más pequeño de los Estados Unidos. Se llama Rhode Island. Mi familia no hablaba español. Mis abuelos emigraron de Canadá e Irlanda. Mi apellido viene del lado de mi esposo. La familia de mi esposo es de Quito, Ecuador. Aprendí español por estudiar mucho y por irme a España a estudiar en la universidad y en mis estudios graduados. Ahora soy maestra de ESOL, inglés, hablantes de otros idiomas en Flower Valley en Rockville. Aquí tenemos aproximadamente 80 estudiantes en el programa de ESOL. Y esos estudiantes y las familias hablan más que 24 idiomas, además de inglés. Llevo 13 años en el condado de Montgomery y 12 en Flower Valley. Me encanta trabajar con las familias de mis estudiantes, ayudándoles a navegar el sistema de las escuelas y saber español me ha ayudado mucho porque puedo comunicar bien con los estudiantes y las familias. ¿Por qué es importante que los niños participen de Kindergarten? Tal vez algunas personas piensan que es opcional, pero las destrezas que aprenden en Kindergarten son fundamentales. ¿Por qué es importante que los niños participen de este grado? Como usted dijo, es tan importante que los niños participen en Kindergarten por razones académicas y sociales. La parte socioemocional es tan importante en Kindergarten. Los niños aprenden cómo funcionar en una escuela, conectan y cooperan con niños en un grupo, forman relaciones interpersonales con sus compañeros, con la maestra, aprenden cómo ser independientes, autosuficientes y bondadosos. Es muy importante también. Obviamente, la parte académica es tan importante. Los estudiantes aprenden las fundaciones de lectura, escritura y las matemáticas. También aprenden la ciencia, los estudios sociales y aún las computadoras. ¿Cómo es un día normal en Kindergarten? ¿Qué hacen los niños? Sé que tienen unas rutinas que es bien importante que vayan desarrollando esas rutinas, pero ¿cómo es un día normal de los chiquitos en Kindergarten? Un día normal, un día en Kindergarten es muy completo. Hacen muchas cosas. Empiezan el día con el desayuno. Todos en la escuela, todas las escuelas tienen la opción de desayunar en la escuela y almorzar gratis. Mientras desayunan algunos estudiantes en ese tiempo, la maestra les da un poco, un deber, un trabajo, un papel que tienen que completar. La maestra toma la asistencia. Luego, escuchan a los anuncios del día. Después de los anuncios, algunas clases tienen una reunión de la clase antes de empezar el día académico. Empieza primero aquí en Flower Valley con la lectura. La lectura dura más o menos 90 minutos. En ese tiempo de la lectura, también trabajan en centros y reciban instrucción en un grupo pequeño de la maestra. Después de la escritura, en Kindergarten participan en clases especiales, los llamamos. Cada día es diferente. Esa es la educación física, el arte, la música. Van a la biblioteca. Tienen una clase especial todos los días. Después van al recreo afuera por media hora. Almuerzan después. En la tarde tienen matemáticas, ciencia y los estudios sociales. Es un día bien completo. Están muy ocupados todo el día. Y para las personas que se están preguntando cómo es ese proceso de registro, cuál es el primer paso? ¿Qué tienen que hacer para registrar a los estudiantes en Kindergarten? Ok, para registrarse, para inscribirse en Kindergarten, tienen que determinar primero los papás, la familia, a qué escuela local va a asistir a su hijo. Si no sabe, puede llamar a la división de planificación de capital o para decirle la verdad, pueden llamar a cualquier escuela elementaria y podemos ayudar. Muchas veces familias llaman a nuestra escuela, nuestra escuela no es la escuela local, pero aquí estamos para ayudar y fácilmente podemos, con la dirección de la familia, darles la escuela correcta. Pueden registrarse para Kindergarten online en un sitio del web de MCPS. Simplemente y siempre puedes hacer clic para cambiar la información a español o a otro idioma y puedes simplemente buscar registro Kindergarten, register for Kindergarten. Pero muchos prefieren inscribirse en Kindergarten en persona y eso está totalmente bien. Se puede comunicar la familia directamente con su escuela local, puede llamar a la escuela primero, hacer una cita o simplemente pueden pasar por la escuela. Estamos abiertos desde 8 a 4 todos los días y estamos aquí en verano para ayudar. Van a pedirle la siguiente información, la prueba de residencia, identificación, documentos del nacimiento del estudiante y formularios de salud. Y eso es básicamente todo, pero aquí estamos para ayudar a todas las familias para contestar preguntas. Tenemos todos los papeles en español y eso ayuda mucho también. Y para los niños que nacieron fuera de Estados Unidos y se van a registrar por primera vez en Kindergarten, ¿cuál es el proceso? Pues en realidad, Melissa, el proceso es igual porque solo los niños que tienen 7 años o más tienen que entrar por la oficina internacional. Así que no importa si el niño solo habla inglés y nació aquí o si el estudiante recién vino de otro país y no ha nunca estado en la escuela. Si tiene menor de 7 años y todos en Kindergarten tienen menores de 7 años, pueden inscribirse directamente en la escuela local. Gracias. Es importante que aclarar ese punto porque ya lo saben, si el niño es menor de 7 años, puede inscribirse directamente en la escuela. No tiene que pasar por el proceso de admisiones internacionales. Y eso es una ventaja para muchas familias que acaban de llegar y tal vez están tratando de entender el proceso. ¿Y por qué es importante que las familias se inscriban o registren a los estudiantes en Kindergarten lo más pronto posible? Este año, por primera vez, el condado y las escuelas van a tener la orientación de Kindergarten durante el verano. Si su estudiante está inscrito ahora o antes del verano, vamos todas las escuelas a ponernos en contacto con usted, su escuela local, para ir a la orientación de Kindergarten. Y usted no quiere perder porque su hijo, su estudiante, podrá conocer a las maestras, a la escuela y es una muy buena experiencia y les ayuda en los primeros días. Si ya conocen la escuela y las maestras y el edificio y algunos nuevos amigos. Y va a decir que el proceso a veces es complicado por nosotros. Aquí en la escuela siempre yo, las secretarias, las directores, siempre estamos comunicándonos del progreso porque aún para nosotros es mucho. Así que estamos aquí para ayudar a las familias. Qué bien. Y una pregunta final para terminar. Sabemos que ese primer día de Kindergarten puede ser así muy emocionante para los niños o tal vez con un poco de ansiedad para los padres. Yo tengo tres niñas y recuerdo específicamente el momento en que las llevé a Kindergarten ese primer día, porque esa separación siempre es un poquito difícil. Sí. ¿Cómo, cómo, qué le dices a los padres y cómo trabajas con los estudiantes cuando llegas el primer día de clases para poder acostumbrarlos a esa nueva rutina de Kindergarten? Bueno, Melissa, y quiero decirle que yo también tengo cuatro hijos y yo me acuerdo vívidamente que el primer día de Kindergarten para mi hija mayor, yo estaba en mi minivan siguiendo al bus a ver que el bus llegaba bien y que ella bajaba y entraba a la escuela porque yo estaba tan ansiosa. Así que no puedo imaginar si aún especialmente si los estudiantes no hablan inglés y los papás no hablan inglés. Es muy difícil, pero pasamos todo, todo el verano, la escuela preparándonos para ese primer día y esos primeros días de la escuela. Estamos todas las maestras esperando, esperando a los niños en ese primer día y en las primeras semanas y estamos muy listos. Y voy a decir que es tan importante llegar a ese día con la esperanza que sabemos y que estamos preparados. Y los niños van a llegar a la casa bien cansados en las primeras semanas porque están muy, muy ocupados aprendiendo la rutina, aprendiendo cómo controlarse, cómo escuchar las reglas y la parte académica es mucho. Y van a llegar bien cansados, pero van a empezar a ver muchos cambios en sus niños. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a llevar esta información tan importante a la comunidad. La felicito porque su español es perfecto. Oh, no lo creo, pero gracias. Excelente que se pueda comunicar con nuestra comunidad hispana, latina y con los estudiantes. Se aprecia muchísimo cuando una persona, verdad, que no ha nacido en algún lugar con el español del primer idioma, lo aprende también. Así que felicidades nuevamente. Gracias. Eso le digo a mis estudiantes cuando yo veo la frustración cuando no tienen las palabras en inglés y les digo, en mi familia no hablaba español y sigo aprendiendo español a ese día. Si yo lo puedo hacer, ustedes pueden hacerlo. Yo sé que pueden y lo harán, pero toma un poco de tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias, Eileen, por ayudarnos a llevar esta información a la comunidad. Y recuerda que si tiene un estudiante de cinco años que va a entrar a Kindergarten, haga registro lo más pronto posible. Aquí le voy a dejar la página de Internet donde puede encontrar más información en español y el número de teléfono al que puede llamar si tiene dudas o preguntas sobre ese proceso de registro. Pero como Miss Benavides mencionó, lo más importante es llamar a la escuela, la escuela de su vecindario, la escuela que le corresponde, para que le ayuden durante el proceso. Ajá, Rosa. ¿Y cómo te sientes en la ciudad? Pues más o menos. Hay muchas cosas que aún no entiendo. Tranquila. Todos pasamos por eso. Pero no estás sola. El programa Bienvenidos te ayuda a encontrar servicios médicos, legales y programas de asistencia. Ellos están aquí para ti. ¿En serio? ¿Y dónde puedo encontrar más información? Llama a la línea de ayuda al 301-270-8432. MCPS está ofreciendo pruebas gratuitas de COVID-19 a todos los estudiantes en sus escuelas. Las pruebas son rápidas, seguras, confidenciales y sin dolor. Mi hija lo llama el examen que da cosquillas. Hay dos tipos de pruebas, la prueba rápida y la prueba de evaluación. La prueba de evaluación se hace semanalmente con una muestra al azar de estudiantes que no tienen síntomas de COVID. Los padres reciben los resultados en unos días. La prueba rápida se hace a estudiantes que sí tienen síntomas de COVID mientras están en la escuela. Estos resultados están disponibles en aproximadamente 20 minutos. Estas pruebas pueden ayudar a mitigar el contagio de COVID. Si sus niños reciben la prueba, esto puede ayudar a mantener las escuelas abiertas. Si esto ayuda a mantener a los estudiantes adentro de las aulas y no afuera en cuarentena, entonces cuenten conmigo. Se requiere consentimiento para las pruebas. Padres y guardianes, completen el formulario en línea o obtengan una copia en su escuela. Una forma para ambas pruebas. Por favor, diga sí a la prueba. Y mantenga nuestras escuelas abiertas y nuestros niños seguros. Dígale sí a la prueba. Diga sí a la prueba. Y continuando con el programa, ahora nos acompaña Edwin Hernández. Él es especialista de equidad en la unidad de iniciativas de equidad de las escuelas públicas y viene a hablarnos sobre la auditoría antirracista que está llevando a cabo el sistema. Tal vez usted ha escuchado sobre una encuesta que van a contestar los estudiantes y una encuesta que se va a enviar a las familias sobre antirracismo. Y queremos que Edwin nos explique un poco más en qué consiste esta auditoría antirracista y explique un poco más sobre la encuesta que se va a estar llevando a cabo. Bienvenido, Edwin. Gracias, Melissa. Muy contento de estar aquí de nuevo contigo. Bueno, cuando algún padre, madre o guardián latino o hispano te pregunta qué es la auditoría racista, ¿qué le dices? Bueno, creo que lo que nosotros queremos es escuchar de todos nuestros estudiantes, familias y del personal de MCPS y hacer una revisión integral de todo lo que sucede en nuestro distrito en cuanto a nuestras prácticas y políticas. Queremos que la auditoría se manifieste o se lleve a cabo y la implementación por medio de encuestas. Y lo que queremos es con la información que recibamos de los estudiantes, familias y del personal de MCPS, encontrar cuál es la evidencia, cuáles son los hechos que nos dicen dónde nosotros estamos actualmente en nuestro trabajo de equidad y antirracismo y las acciones que debemos de tomar o llevar a cabo para cambiar nuestro sistema. Porque uno de los puntos que queremos resaltar con la auditoría es que necesitamos cambios porque entendemos de que nuestros estudiantes están siendo afectados diariamente en cuanto a temas de éxito académico. También si tú notas el impacto que COVID tuvo en todas nuestras comunidades, te das cuenta de que algunas familias fueron más impactadas que otras. Entonces, la auditoría nos sirve a nosotros para encontrar evidencia en dónde nosotros tenemos que hacer mejoramientos para servir a todos nuestros estudiantes. También la auditoría no se trata de señalar a nadie por las acciones de otros ni avergonzar a nadie, sino de en realidad encontrar dónde nosotros tenemos que hacer mejoramientos en nuestro distrito de educación. Es como una evaluación de en dónde estamos para ver a dónde podemos llegar, qué podemos mejorar y cuáles son esos retos principales. Entonces, mencionaste una encuesta. ¿Quiénes van a estar participando en esta encuesta? Vamos a llevar a cabo estas encuestas a estudiantes, al personal de MCPS y a todos los padres de familia. ¿Y va a estar disponible en múltiples idiomas? ¿Se puede contestar la encuesta en otros idiomas aparte de inglés? Efectivamente, la vamos a tener disponible en los siete lenguajes más usados en MCPS. Y estos lenguajes, solo para mencionarte algunos, quizás se me escapan todos, inglés, español, francés, amherit. Vamos a tener también vietnamese, chino y por ahí se me escapa uno más. Coreano. Coreano, exactamente. Sí, qué bien. ¿Y qué espera MCPS hacer con los resultados de esta encuesta? ¿Cuál es el plan luego de que se reciban los resultados? Bueno, la idea de nosotros es que vamos a recibir los resultados el 22 de junio. Queremos hacer un reporte de lo que nosotros hemos encontrado. Y luego vamos a tomar toda la, toda la información, todos los datos y hacer hallazgos dentro, dentro de ello. ¿Cuáles son las necesidades identificadas? ¿Cuáles son las áreas de trabajo? Luego, esto se va a publicar en la página de internet de la auditoría, se van a publicar los hallazgos y se va a publicar en dos niveles. Uno es a nivel de distrito de todo MCPS y también vamos a publicar la información a nivel local de cada escuela. Y esta información nos va a ser, nos va a servir para saber cuál es nuestro plan de trabajo y las escuelas líderes en todo nuestro sistema van a estar trabajando en el verano y creando planes para luego implementar acciones. Y mencionaste la página de la encuesta antirracista. ¿Hay una página de internet o un lugar donde los padres puedan ver más información o tal vez ver un ejemplo de la encuesta que van a estar contestando los estudiantes? Claro que sí. Nuestra página de internet es HTTPS dos puntos diagonal, diagonal, www.mongomeryschoolsmb.org, diagonal, antiracist, diagonal, perdón que me trabo con el inglés y el español. Te va a aparecer la página en inglés, pero arriba a la par de lenguajes tú puedes traducir la página a español y allí está disponible en los siete lenguajes más usados en MCPS y puedes ver toda la información que está publicada en la página en tu lenguaje preferido. Muy bien, y las personas que nos escuchan en la radio sepan que si van al Facebook o al YouTube va a haber el enlace a la página en el video y también lo voy a poner en la sección de comentarios. Así que si se les capó la página puede ver ahí porque va a haber ejemplos y es importante que primero sea honesto porque entiendo que la encuesta es anónima. No hay manera de ligar o de relacionar quien contesta la encuesta con la persona, con el estudiante, ¿cierto? Así es. Y gracias por decir, por recordarnos esto, que es muy importante que toda la información será anónima y es muy importante para nosotros recibir esta información de nuestros padres, de nuestros estudiantes y del personal de MCPS. Porque ser antirracista no es una cosa que la llevamos como decir, por ejemplo, que yo trabajo en equidad. Ser antirracista es algo que hacemos constantemente a diario y para nosotros esta auditoría es una reflexión crítica de nuestras prácticas, de nuestras creencias, de nuestras políticas, para el mejoramiento de nuestros estudiantes porque sabemos que cuando miramos la información que tenemos de nuestros estudiantes en su éxito académico, sabemos que algunos estudiantes desproporcionadamente no están logrando lo mismo que otros grupos de estudiantes. Por eso, por favor, compartan con nosotros su información por medio de esta encuesta. Y importante destacar que sea honesto, que escriba todo lo que siente, todas las situaciones que ha pasado. Del mismo modo, la encuesta para los estudiantes, entiendo que hay una encuesta modificada para esos estudiantes más pequeñitos. Me parece que es de cuarto grado en adelante. Correcto, de cuarto o quinto grado. Pues los pequeñitos van a contestar una encuesta más corta y escrita en el vocabulario y en palabras que los estudiantes más jóvenes van a entender. Pero lo más importante es que sea honesto, que se exprese, que exprese su opinión, porque así nosotros sabemos que no está funcionando y cómo podemos cambiar. Edwin, muchísimas gracias por llevar esta información. Gracias por todo lo que haces ahí en la unidad de Equidad y gracias a todos ustedes por su sintonía. Ajá, Rosa, ¿y cómo te sientes en la ciudad? Pues más o menos, hay muchas cosas que aún no entiendo. Tranquila, todos pasamos por eso. Pero no estás sola. El programa Bienvenidos te ayuda a encontrar servicios médicos, legales y programas de asistencia. Ellos están aquí para ti. ¿En serio? ¿Y dónde puedo encontrar más información? Llama a la línea de ayuda al 301-270-8432. Esto es todo lo que tenemos en esta edición de Pregúntale a MCPS. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta el próximo. Y hasta aquí, pregúntele a MCPS, el programa oficial en español de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, con Melissa Rivera. No se pierda un programa similar el primer lunes de cada mes, a través de esta su emisora, Radio América. Gracias. 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 Gracias.